¡Hola! ¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver el verbo ser en el presente. ¡Empezemos! Tú eres. Eres muy educada. Eres un buen ejemplo para tus hijos. Él, ella es. Ella es amiga de todos porque ella es una persona muy amable. Nosotros somos. Nosotros somos ingleses. Pero no te preocupes, no somos muchos. Vosotros sois. Vosotros sois estudiantes de español. Vosotros no sois estudiantes de francés. Ellos o ellas son. Ellas son todas chicas. Ellos son todos chicos. Thank you so much for watching this video, guys. If you did like it, please remember to like, subscribe and share. You'll also find me on social media at laidback.languages. Así que nada. ¡Hasta luego!